El día de hoy te enseñaremos a cómo comprar desde nuestra página de fantasiasmiguel.com Es muy sencillo, únicamente tienes que ingresar a nuestra página y crear una cuenta nueva. En el registro te van a pedir tu nombre, tu apellido, tu correo y tendrás que generar una contraseña. Por último, le puedes dar en la casilla para recibir novedades y promociones. Una vez hecho esto, tendrás que irte a tu correo para confirmar. Después podrás ingresar sin ningún problema a nuestra tienda en línea, poniendo de nuevo tu correo y tu contraseña. Ahora te enseñaremos el procedimiento para comprar en línea. Podrás irte a la sección de productos y seleccionar cuántos productos tú desees. Tendrás la opción de elegir color, modelo y la cantidad. Una vez hecho esto, ingresarás al botón de la parte derecha en el lado superior. Ahí encontrarás la lista de todo lo que agregaste a tu carrito. Después de esto, tendrás que irte hacia la parte de abajo en donde ingresaremos todos nuestros datos para el envío. Te pedirán el nombre, la calle, la ciudad, entre otros datos que son importantes para que tu pedido llegue a salvo. Tenemos dos tipos de envío, el envío estándar y el envío exprés. Entonces, dependiendo tu urgencia, podrás seleccionar cualquiera de los dos. También tenemos diferentes métodos de pago. Tenemos depósito en efectivo, depósito con cheque, transferencia bancaria, por PayPal o incluso puedes pagar desde un Noxo, un 7-Eleven o por PayU. En esta ocasión, nosotros vamos a seleccionar la casilla de transferencia bancaria. Por último, puedes agregar alguna nota u observación. En este caso, pondremos referencias para que nuestro envío llegue con bien. Una vez hecho esto, te llegará a tu correo el número de cuenta al que tendrás que depositar. A partir de que realizas el pago, empezarás a contar los días para que llegue tu pedido. Y listo, por último te recomendamos salir o bien cerrar sesión para que no tengas ningún problema.